Amigo, no puede, o sea, literalmente ese amigo que ahora va a comer ocho y media, boludo, no sé a quién va a comer vos, pero boludo, re temprano, ocho y media, me dijo, maestro, ahora me llamo para comer, ahora te damos, y yo le dije, y él me dijo, y él me dijo, y yo le dije, y ella me dijo, y él me dijo, y él me dijo, y vos me dijiste. ¡Gracias!